Y recargamos, juntamos, otra vez, si quieren juntamos y carguen su izquierda, ok, lo recargamos Sobre mi izquierda, juntamos, abrimos, apoyamos la ropa y jugamos, recogramos posición, otra vez, recogramos posición y otra vez, recogramos posición y otra vez, recogramos posición, otra vez, recogramos posición, otra vez, recogramos y ser los ejércitos mundiales, primero para entendernos.